que el abogado Diego Cadena, uno de los apoderados del expresidente Uribe, rindió esta tarde interrogatorio ante la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos. Por el mismo caso, Uribe está citado a indagatoria en la Corte Suprema la primera semana de septiembre. Juan Monsalve nos busca a través de unas personas que voy a declarar, voy a manifestar hoy en la diligencia. Nosotros no hemos buscado a Juan Monsalve y él buscó diferentes personas para que lo escucharan. Ahora él cambia la versión de los hechos y Álvaro Uribe no manipula testigos.